Escribí tantas letras para vos Una a una, baby, dime si valió Estás destruyendo lo que dimos ¿Quién me devuelve a mi camino? Si yo sé que no vas a volver ¿Por qué miro la foto si es un trozo de papel? ¿Por qué miro el pasado si ahora estás mejor con él? Ambos sabemos que eso es mía Por la eternidad ¿Cómo es posible que no pueda borrarnos besos? ¿Cómo es posible que hoy se acabe lo nuestro? No logro comprender el motivo y la razón Todas las penas que he porcado de mi triste corazón Un amargo sin sentido El vaso va vacío Pestando toda la plata en botellas de alcohol No sentí dejar de pensarte Ya no amarte Dos cosas aparte Descubrí que estoy por delante Teniendo más chances Me lo tengo que creer ¿Cómo es posible que no pueda borrar tus besos? ¿Cómo es posible que hoy se acabe lo nuestro? ¿Cómo es posible que no pueda borrar tus besos? ¿Cómo es posible que hoy se acabe lo nuestro?